Culturalmente el trabajo diario de las mujeres son el arte y la artesanía. Cortar, doctora, ahí hablamos, ahí inician las políticas en qué es lo que nos falta. Entonces falta la comunicación, que las mujeres se independicen, que sean autónomas en sus comunidades, en sus lineamientos políticos como indígenas, la incidencia que hagan las propias mujeres. Nanum significa compartir. Ah, pil, tapeto, nanum, lasher, parece que me da luz a mi corazón. Cuando vino una chica que nos enseñó a manos, hasta ahora seguimos, estamos contentos ahora. Nanum, Mujeres Conectadas, es conectarse con las demás naciones, de las mujeres, que no estamos solas, que siempre tenemos en el mundo otras mujeres con pensamientos y visiones como nosotras también, que queremos el bien común. Nanum es una iniciativa regional que venimos impulsando un colectivo, organizaciones, que hacemos parte de Redes Chaco, esta red de redes que viene trabajando en la región de Verán Chaco, promoviendo procesos de desarrollo territorial en la región, con la intención de consolidar y constituir 40 centros Nanum, y a partir de estos centros Nanum, lograr el acceso a la conectividad de 40 comunidades rurales dispersas y aisladas del Chaco. Hoy en Paraguay dimos un salto súper grande, porque es la primera red comunitaria de gestión comunitaria del Internet en un territorio indígena, que es un modelo que ISOC viene trabajando ya desde hace muchos años. Nosotros estamos convencidos de que el Internet es un derecho universal y que de alguna manera tendría que llegar a todo el mundo. Esta herramienta les permite, en su justa apropiación, un instrumento de defensa de su pueblo, de su territorio. Es la propia comunidad la que se organiza y gestiona su red y ofrece ese servicio a su comunidad. Adaptación y escuchar y dialogar y entender que ustedes puedan trascender fronteras con el trabajo que vienen haciendo. Tenemos que llenar el Chaco de Centro de Conectividad y que estemos todas y todos conectados permanentemente. Un proyecto que fácilmente podemos incorporar, digamos, para otros 10 puntos más bajo esta figura, este modelo. Básicamente tiene varios nodos, o sea, van viniendo enlaces y se retransmite esa señal de vuelta a los siguientes. Eso permite que la red se vaya extendiendo de acuerdo a la cantidad de nodos que se van agregando. Es un salto enorme, ¿verdad? Y para ser la primera creo que fue mucho más allá de nuestras expectativas. No podemos dejar que nadie quede atrás, creo que la pandemia nos dejó esa claridad y esa certeza de que el acceso a la conectividad tiene que ser un derecho efectivo para todos y todas.